Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo, exaltado estás Dios, rey de reyes, asombroso, grande y fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, grande y fuerte Dios, rey de reyes, asombroso Dios, rey de reyes, asombroso, grande y fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, grande y fuerte Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tu eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tu eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tu eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo, exaltado estás Cristo, exaltado estás Cristo, exaltado estás